Buenos días. En este 3 de marzo queremos recordar especialmente a aquellos trabajadores que quisieron defender sus derechos y que fueron aplastados en una intervención policial. Un día adecuado para hacer memoria, para recordar a las víctimas y para seguir reclamando justicia. Para volver a reivindicar también el valor de la lucha sindical. Y vaya por delante este recordatorio este martes en el que el Grupo Parlamentario de los Socialistas Vascos les quiere seguir manteniendo informados de su actividad que sigue muy pegada a lo que está ocurriendo en la calle, a las demandas de los trabajadores y a las necesidades del conjunto de la gente. En el día de ayer los empleados del Servicio Público de Empleo se vieron forzados a ir a la huelga. Decimos que se vieron forzados porque este Gobierno sigue tapándose los ojos y los oídos ante lo que pasa en un servicio que, no lo olvidemos, tiene que atender a más de 170.000 vascos que buscan empleo y a 65.000 perceptores de ayudas sociales. Una tarea tremenda, ingente, que precisa de una organización eficiente, tanto en lo administrativo como en sus recursos humanos. Y ante esto, el Gobierno se limita a decir que si todo el mundo pide más, esto no va a terminar nunca. Palabras del nuevo consejero, que dice que hay gente que gana menos que los funcionarios, eso dice, y con eso no sabemos exactamente qué pretende. Fomentar recelos y agravios entre trabajadores con trabajo y trabajadores sin él. Sinceramente, nos parece que esas declaraciones son un ejemplo de lo que reiteradamente venimos denunciando. Este Gobierno no cree en absoluto en lo público, no cree en los profesionales encargados de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Y esta es una situación que no estamos dispuestos a admitir. Como decimos, los trabajadores de la ANVIDE atienden a diario a decenas de miles de vascos que buscan empleo o gestionan una ayuda. Y ese servicio y esa necesidad precisa de una respuesta institucional si no quiere añadir un gravísimo problema más al cuestionamiento del propio sistema. Nos parece inaceptable que en dos años de Gobierno no se haya sabido ordenar aún las tareas de la ANVIDE que el PNV desde la oposición auguraba que se iban a arreglar en cuatro meses. Todos ustedes lo recordarán. Más inaceptable aún es que mientras desde una de las derechas de este país se azuzan pasiones excluyentes en relación a la protección social, desde la derecha que gobierna Euskadi, se haga dejación de su responsabilidad de reforzar este sistema que debe ayudar a los parados a encontrar una salida y además facilitar las gestiones a quienes no acaban de ver siquiera esa salida. Reconocemos que el nuevo consejero, el consejero Toña, ha recibido una herencia envenenada de su sucesor, que no hizo absolutamente nada por mejorar ese servicio y, por el contrario, convocó una regulación parcial de puestos de trabajo que no es más que un auténtico parche en el servicio, que además generaba múltiples agravios entre los trabajadores del mismo. Pero si esa es la herencia, lo que le exigimos al nuevo consejero es que cambie las tornas, que no se quede simplemente administrando el lamentable legado de aburto y que sea atrevido, que sea osado, que se siente ya con los sindicatos. No puede seguir apelando a eso de que hay que arreglarlo entre todos. Hay bonitas palabras que suenan muy bien, pero que no comprometen a nada. Si el Gobierno se encela en su minaría, sin atender a lo que todos, porque son todos los sindicatos que se lo piden y se lo reclaman, no se puede arreglar entre todos si una RPT se aprueba sin negociación, que es como se ha presentado esta RPT a pesar de las palabras del consejero, en contra de lo establecido en el Estatuto del Empleado Público, como es el caso y como denunciamos expresamente en el Pleno del pasado viernes, porque es verdad que ha habido reuniones, pero no ha habido negociación alguna. Y como lo recordó nuestro compañero Vicenichasso, los mismos sindicatos que avalaron el nombramiento del consejero Otoña en un episodio confuso de su currículum, son esos mismos sindicatos a los que se les dio valor para avalar al consejero, esos mismos sindicatos denuncian esta RPT. Entonces nos encontramos en un problema de que es la opinión sindical la que se utiliza solo cuando a uno le viene bien. Ponemos en valor a los sindicatos cuando le salva a uno el prestigio profesional y pasamos de ellos cuando están todos juntos diciendo que esta RPT no cumple los mínimos requisitos. Le queremos hacer un llamamiento expreso al consejero Otoña y también al consejero Ercoreca, porque la elaboración de las RPTs compete a función pública y su máximo responsable pretende escabullirse de este lío que ha montado durante la legislatura como si no fuera con él. Algo debiera explicar también el consejero de Administración Pública cuando cada propuesta de organización humana en el sector público en estos dos últimos años genera un conflicto. Y son ya muchos. Alguna razón tiene que haber para que todos los sindicatos se unan de forma insólita en Euskadi para rechazar un ERE en Radio Euskadi, la RPT de la ANVIDE, las ofertas de empleo de Osaquidecha, la reorganización de la Archancha o para mandar al cajón la Ley de Empleo Público. Algo debiera de revisar este Gobierno de su relación con los trabajadores que hacen posible la prestación de los servicios públicos. Algo debiera hacer este Gobierno, más allá de encararse con sus representantes cada vez que protestan y preguntarles por qué están allí y no trabajando. Este Gobierno tiene un serio problema de diálogo social con los trabajadores que están a su cargo. Y su problema es un problema de todos, porque afecta a la calidad en la prestación de los servicios públicos. En el caso de la ANVIDE, la relación de puestos de trabajo no cuenta con los representantes de los trabajadores, es parcial, no atiende a las necesidades de la gente y deja la sospecha de que alguien pudiera al final presentar como solución final la externalización de parte de los servicios o, lo que es lo mismo, su privatización. Por todo ello, hemos presentado una moción por la que pedimos la retirada inmediata de esta RPT parcial y la elaboración de una nueva de acuerdo con los sindicatos. Pero no va a ser la última encomienda que le hagamos a este nuevo consejero. Este mismo jueves va a tener la oportunidad de demostrar que tiene intención de dar un giro a la política pasiva de su predecesor. Llevamos meses envueltos en una polémica artificial e interesada sobre las ayudas sociales, planificada en larga carrera electoral por un aspirante a la reelección, que solo pretende con esto afianzarse en su cargo a base de enfrentar a unos ciudadanos con otros, a pobres contra otros pobres. Este Parlamento ha sabido, afortunadamente hasta ahora, frenar esos embates interesados y no se ha dejado arrastrar por las preocupaciones electorales de ese aspirante. Por el contrario, los demás grupos hemos constatado en este tiempo que existe un problema de verdad, un problema acuciante, el de más de 100.000 ciudadanos en riesgo de extrema pobreza en una sociedad como la nuestra, que posee en teoría instrumentos potentes para hacer la frente, o más de 300.000 con serias dificultades para llegar a fin de mes o atender necesidades urgentes, sobre todo por la progresiva precarización de las condiciones laborales y salariales. Y nosotros hemos tomado nota de esos datos que, en lo fundamental, son compartidos por todas las organizaciones sociales e institucionales. Y por eso, frente a los que plantean excluir a unos, nosotros seguimos empeñados en que nadie que lo necesite se quede sin la solidaridad de todos. Por eso, este jueves pedimos que el Gobierno reforme el decreto de las ayudas de emergencia social. Porque un decreto es un acto de Gobierno, solo depende de la voluntad de ese Gobierno, y hoy ese decreto está mostrando claramente sus limitaciones. Ese decreto previó impedir fraudes en el uso de las ayudas, por lo que impuso unos estándares patrimoniales para acceder a esas subvenciones. El tiempo ha demostrado que esos límites dejan abierta la puerta a la exclusión de una parte de la sociedad. Una herencia compartida en un inmueble, una huerta en un pueblo, una lonja que no se acaba de vender, están restringiendo, de hecho, el acceso al sistema a personas que están en situación de auténtica emergencia. Proponemos que ese decreto gire del criterio de propiedad al de liquidez, con todas las cautelas que el Gobierno considere convenientes para impedir que nadie se pueda aprovechar de ese esfuerzo de lo público. El PNV ya nos habla en su enmienda de retrasar decisiones, una vez más. Pide un estudio, pero los datos hoy en día son tremendamente concluyentes. Los ofrecen las organizaciones sociales, pero incluso el propio Gobierno, que ahora pide más tiempo para volver a estudiar, nos lo trajo en su última encuesta sobre la pobreza. Y las necesidades no pueden esperar. Y así que tiene una ocasión el consejero de mostrar su voluntad. Voluntad que no podemos constatar en otra solución que les hemos ofrecido y que, de forma sorprendente, todos los miembros de la mesa del Parlamento Vasco, excepto la representante socialista, consideraron hace una semana que no era urgente la pobreza energética, de la que hemos discutido mucho en este Parlamento. Saben ustedes que hemos propuesto que la partida que hemos incluido en los presupuestos sea articulada mediante convenio con las organizaciones sociales. Pensábamos que la urgencia estaba más que justificada, especialmente ahora, que estamos en plena temporada invernal, porque en estos meses llegan las facturas más abultadas, pero ni el PNV, ni PP, ni Bildu, a pesar de que en los discursos públicos dicen otra cosa, lo han entendido así. Así que, en contra de lo que nos habría gustado a los socialistas, este jueves el Parlamento no ofrecerá una respuesta a las necesidades de muchos ciudadanos vascos que están ya en este momento recibiendo facturas a las que en muchos casos no van a poder hacer frente. En cualquier caso, la tarea de los socialistas vascos va a seguir siendo la de traer a esta Cámara soluciones concretas a problemas concretos de los ciudadanos que garanticen sus derechos desde la prestación de servicios públicos. Ese concepto, el de lo público, el de los servicios públicos, que este Gobierno parece no tener muy claro en este momento. Y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Cuando plantea el Gobierno que gire a nivel de requisitos con el tema de las AES de la propiedad a la liquidez, no sé si podría ser un poco más preciso exactamente en lo que les... Bueno, se trata de impedir que determinadas personas en situaciones de emergencia social y susceptibles de recibir ayuda no lo hacen por una mala interpretación legal de una posible herencia compartida que en absoluto le va a proporcionar liquidez alguna que mejore su situación económica, pero que desde el punto de vista legal está excluyendo de la posibilidad de recibir esas ayudas. Eso son cambios fácilmente solucionables con una reforma del decreto, se hace directamente desde el Gobierno. Evitaría, por otra parte, que algunos aprovechen esas deficiencias para montar campañas en las que al final acaban azuzando a unos pobres contra otros pobres y haría, desde luego, más justo el sistema de ayudas. ¿Sería solo en ese caso, en el caso de las herencias o incluyen algún otro tipo de... Hay otros casos que he detallado. Hay gente que tiene pequeñas huertas en un pueblo que puede estar a 800 kilómetros de distancia, pero que se considera también patrimonio y también le exime de la posibilidad de recibir ayudas. Hay casuísticas de casos que están ya contrastados, que se conocen perfectamente en la ANVIDE, que los conoce el departamento y que solo hace falta voluntad política para poderlo solucionar. Muy bien, pues muchas gracias.